Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para viejas. Bueno, he decidido que hoy, aparte de mi zapatillica esta de España, que hace un huevo de años que la tengo, ¿vale? Os quiero enseñar mi zona zen, mirad que pintaguñas, ahí oscuro, y este con un toquecillo ahí, mirad que bonito. Bueno, os quiero enseñar mi zona zen, ¿ok? Os tengo que contar alguna historia que otra. Entonces, a mí no me vais a ver, básicamente porque estoy sin arreglar, y ya sabéis lo que yo soy. Que no me pidáis maquillaje, no insistáis. Jamás, de los jamases, a no ser que me muera, saldré sin maquillar. Lo siento, lo he dicho mil veces, soy muy presumida. ¿Veis? Ya me estoy enrollando. Bueno, en fin, os enseño mi zona zen. ¡Uy! Empiezo. Bueno, he hecho trampa, ¿vale? Aquí veis un cacho chorizo colgando. Pero este rincón es mítico. Es mítico aquí en mi cocina. Mi zona zen está en mi cocina. ¿Por qué? Porque me siento cómoda, me siento a gusto. Es mi vida, es mi vida. De hecho, yo cuando vivía en una casa, en otra, yo decía, es que mi ilusión es tener mi cocina como a mí me gusta, amueblada, bonita, sería mi felicidad. Bueno, pues lo conseguí, ¿vale? Con el paso de los años. Bueno, a lo que voy. Como no tengo, lo veis ahí, no tengo mi salchichón, porque no lo zampamos, he colgado un cachito chorizo, ¿vale? Para que no os sintáis incómodas. Mi calendario, mítico también, por supuesto. Bueno, vale, Mari. A ver, el chorizo, el calendario, mi trapito que me compré, mi palo de la escoba. Hombre, por favor. Mi palo de la escoba, vamos. Bueno, y os voy a enseñar lo que me he fabricado yo aquí. Que, por cierto, me cachis en la mar. Se me ha olvidado una cosa. Bueno, pues voy a ir casi que por partes. Os voy a enseñar esta, ¿vale? Primero, os voy a enseñar la rosa negra. Me encanta, me encanta. Me la compré para Halloween. Además lo pone Happy Halloween. ¿Ok? Y bueno, y esperad un segundito. Me había quedado aquí, ¿vale? En esta imagen hay mi botita. Que pone España. No por nada, sino porque el otro día que os quiero grabar otro vídeo, ¿vale? Esto ya es de adelanto. Estuve haciendo limpieza de unos cajones y tal, ¿vale? Y salieron varias cosas que de verdad, si os interesa, me lo decís. Os las quiero enseñar. Os las quiero enseñar cosas de las cuales ni me acordaba. Entre ellas, mi botita de España. Me encanta. Esta rosita me la regaló mi marido. Vale. Ya os digo que os voy a contar aquí la historia. Que mi marido sabe que las calaveras son mi pasión. Pero es que vamos a ello. Que adelanto y es que joder, marica, ya tengo. Y sigue. Voy allá. ¿Qué se me había olvidado? Encender las velas. Sí, hay muchas calaveras, lo sé. Pero es que es mi pasión. Calaveras, cruces, yo qué sé. Las hadas, los duendes, las brujas. Lo siento, pero es que me encantan, me encantan. Bueno, yo os explico. Hay una cosa que os quería decir. Bueno, aquí tengo mi pelotilla para mirar el futuro vuestro. Hay una cosa que os quiero decir. Quisiera no moverme mucho, pero a ver, no está fijo el móvil. Esto es una cosa, esta, ¿vale? Esta calavera la compré en Halloween hace dos años. Es plástico, ¿vale? Viene así y viene con sus huesos que no sé dónde andan. Que me encantó y la compramos para adornar la casa en Halloween. Bueno, esta de aquí y esta de aquí. Más, ay, me falta, bueno, me falta una. Pero es que, bueno, y esta, ¿vale? Me vengo ya para acá para que lo veáis también. Pero me falta una que creo que es que se me rompió. Bueno, para que sea la zona zen, un segundo. Hay que poner así, ¿vale? Tiene colorines. Y ahí. Estas las pondré, pues bueno, cuando esté grabando. Lo haré. ¿Veis? Cambian de color. Ahí va. Bueno, lo que se estaba diciendo. Este, este, más otro que tenía. A ver, estos son regalos que yo le hacía a mi hijo. ¿Vale? O sea, mamá, no flipes. Si es que yo se los compraba porque me encantaban a mí. No sé, mi hijo, pobrecito, como siempre ha sido tan bueno. Pues le decía, ay, Miki, mira lo que te he comprado. Ay, Miki, mira lo que te he comprado. Y él decía, vale, mamá, ponlo por ahí. Y por ahí, por la habitación, estaba todo. Pues claro, ¿qué pasa? Se ha ido y a mí me siguen encantando. Ahora es cuando reconozco, uy, perdón. Ahora es cuando reconozco que a la que le gustan estas cosas es a mí. O sea, voy a acercar, ¿vale? Para que veáis. Medio águila, media calavera. Bueno, la marihuana siempre está por ahí presente. Pero ahí fumándose el cigarrito. Pero no lo podía evitar. Es que lo veía y me encantaba. Y esta, que le he quitado la pelota, pues lo mismo. Una calavera con una cresta que me vuelve loca. Entonces, cuando mi hijo se ha ido y yo he hecho la limpieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues eso, me he dado cuenta de que los gustos eran míos. Pero bueno, en fin. Continúo. Aquí tengo, bueno, pues este cacharrito que he puesto, ¿vale? Que he decidido aquí meter pues algunas cositas mías. Es mi zona zen, cosas mías. Y aquí tengo esta otra calavera. Sí, os vais a hinchar. Se llama Mariano, ¿vale? Oye, perdón, ¿eh? Si alguien se llama Mariano. Lo siento mucho. Pero fue una cosa que dijimos mi marido y yo hace mucho tiempo. Y se llama Mariano. De vez en cuando meteré algo ahí en su cabezota loca. Y miraremos a ver qué opina Mariano. Pero bueno, que me encanta. Esta calavera, os cuento también la historia, ¿ok? Esta calavera, según venía mi marido del trabajo, en un contenedor, arriba, ¿vale? Lo que es la basura. Pues en la parte de arriba de un contenedor, la vio. Y sabe que me vuelve loca. Eso sí, la lavé bien lavada, la desinfectada y todo. Pero bueno, que me encanta. Que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué le voy a hacer? Ay, bueno, pues sigo. Aquí tenéis mis dos velitas. Mi bola. Mis luces. Esta calavera, esta tiene más años que el canalillo. Bueno, y esas. Vale, continúo. Aquí tenemos a Buda. El cuadrito que me compré de Buda. Me encanta. Tengo otro. Que a ver si lo encuentro, ¿vale? Me encanta. Es rojo, gordote. Lo que es una figurita. Que me encanta. Y creo que eso ya lo he dicho. Y no sé dónde está. Pero igual. Que tiene 20 años, 20 y tantos. Madre mía. Bueno. Y aquí viene mi zona CEM. Y esto ya es muy serio. ¿Vale? Esto ya. Os voy a decir que es algo que hago yo. Ya que sois muchas y muchos. Los que me seguís. Y decís que os gustan mucho estos temas y estas cosas. ¿Vale? Aquí. La brujería es blanca. Blanca. Aquí negro. No hay nada. Más que el bujerete. En fin. Os comento. ¿Vale? Estos son velas. Esto es el cazuelo. El cazo que se le llama. ¿Vale? Para la zona C. El rastrillo. Que no lo uso. A ver. El rastrillito. No lo uso. Porque no quiero mover. Ahí. Y bueno. Os comento las piedrecitas que vienen. ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis el diamante. ¡Ah! Que no. Voy a seguir con esto. Que. Sabéis que un vídeo mío. Si no es un poco tontaco. No vale. Bueno. Aquí tenéis. ¿Qué tengo aquí? Esto es un cacharrito. Que me trajo mi marido. ¿Vale? Que me encanta. Me dijo. Mari mira. Tu zona C. Y dije. Sí, sí. Pero trae. Que yo la preparo a mi manera. Esta venía. Con. Con un poquito de sal. Dentro. Bueno. Una especie de sal. Que eso ni es sal. Ni es nada. Yo que sé. Vete tú a saber. Unos polvos blancos. Que se ponen debajo. Pero. Yo. Para atraer. La buena suerte. En mi casa. Mirad. Os voy a decir una cosa. Hombre. Que no he dicho nunca a nadie. Es lo que hago yo. Y. Ya que. Nos llevamos todos tan bien. Y somos. Una gran familia. Os lo voy a contar. Eh. Yo pongo trigo. Vale. Trigo. A ver. Si lo podéis ver bien. Es parecido. Al salvado. Pero. Ay. Dejadme que vea. Como se llama. Jolines. Un segundo. Un segundito. Vale. Espero no marearos. Pero es que. Si no. Vale. Salvado de trigo. Hay que ponerle. Vale. A ver. Joder. Con el vale. Hay que ponerle. Salvado de trigo. Bueno. Trigo. Eh. Lo que tengáis de trigo. No vais a comprar aposta. Vale. Algo que lleve trigo. Arroz. Veis lo granos. Arroz. Porque es lo que hace el arroz. Y el trigo es la prosperidad. Ok. Prosperidad. Luego. Monedas. Siete monedas. Tienen que ser doradas. Siete. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Da igual. Mirad. Yo tengo aquí. De cincuenta céntimos. De veinte. Tengo. Eso de ahí. Es una peseta. Vale. Antigua. Mirad. La cara del rey. Una peseta. Aquí tengo. De las que. Había. Antiguamente. Vale. De veinticinco céntimos. Veinticinco céntimos. Veinticinco. Uy. Se ha suicidado. A ver. Dejarme ver. Bueno. Me dejáis ver. Pero yo no lo veo. Vale. De cincuenta céntimos. Jesús. Que no te caigas. Uy. Que coraje me da. Vale. Ahí. Bueno. Siete monedas. Sabéis que el siete. Es un número mágico. Entonces. El trigo. El arroz. Prosperidad. Y las siete monedas. Puestas alrededor. Yo siempre lo tengo así. Cada equis tiempo. Una vez al mes. Una vez. Un mes. Mes y medio. Dos meses. Como mucho. Vale. Tiro. Y cambio. Y lo vuelvo a poner. Las monedas son siempre las mismas. A ver. Que es un truco. Que hago yo. Bueno. Un truco. Vamos a ver. Es una fe que tengo yo en mis creencias y mis cosas. Punto pelota. Que estoy loca. Lo sé. Que le voy a hacer. Vale. En fin. Que espero que os guste todo el tema este. Que a mí me encanta. Y me apasiona. Ya sabéis. Siete monedas. Número mágico. Y todo eso. Bueno. Mi diamantón. Madre mía. Qué bonito es. Por favor. Mirad. Se oscurece. Se pone. Madre mía. Ahí. ¿Esto qué es? Un dalmata. Un perrito. Son chuches. Han salido nuevas. Mi marido cuando baja al chino a comprar algo. Mari. Mira lo que he traído. Y me daba pena y todo. Digo. Me lo voy a comer. Decapitado. Hostia. Que mal suena. Que no. Es broma. Pero en serio. Están buenísimos. Son tipo gusanitos. Esto. Madre mimo. Pero bueno. En forma de perrito. No sé. No lo entiendo. Me resulta desagradable y todo. Lo quito. Ya no me lo como. Total. ¿Qué es la una? Y uno que aparece por aquí. Dios mío. Esto no puede ser. Esto no. Es que es la una. La hora del aperitivo. Que espero que os haya gustado. Os cuento mis cosas. Lo sabéis. Y aquí os dejo mi zona zen. Mis calaveras. Me vuelven loca. Y seguiré haciendo la colección. Los budas. Y en fin. Y ya veréis. Por ejemplo. Cuando enseñe mi colección. Que ya sé que me la habéis pedido también. Mi colección de collares. Y todas esas cosas. Pues veréis como me siguen gustando. Igualmente. Calaveras. Cruces. Y todo eso. Que os quiero un gobe medio. Suscríbete. Da la like. Lo digo siempre al revés. Suscríbete. Da la like. Que te reviento. Que te pongo dos velas negras. Madre mía. Guapas. 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 Guapas.